Pa' que me envidie en esta vida te dedico mi guaguanco bonito Lleno de salsa y de santunga, agarra y si no te tumba En mi guaguanco bonito habrá bien café con melodía Ese dirá que es cantante, pero yo traigo alegría Ese dirá que es cantante, pero yo traigo alegría Y es que yo traigo mi rico son Con alegría, ven, ven, baila mi son lentosón Pero yo traigo alegría, como tienes santunga tú serás mía Pero yo traigo alegría, ven, 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 negra mía Pero yo traigo alegría, nunca lo dejes para otro día Pero yo traigo alegría, mía, siempre fuiste solo mía Pero yo traigo alegría ¡Ah! 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 Excepto de caballero Y es que yo soy sabroso, alegría, y con alegría, alegría, háblame con melodía, alegría, porque yo traigo sandunga, alegría, agarra y si no te tumba, alegría, que mi guaguaco bonito, alegría Gracias por ver el video